Cuba Información Estamos en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba de Holguín. Se llama el Palacio de los Moyúas, una de las segundas casas de valor arquitectónico de la ciudad. Y en ella se inserta el proyecto audiovisual Tahuau. El propósito de este proyecto es realizar obras, documentales, cortometrajes, cortometrajes de ficción, largometrajes de ficción. Tratar de conservar la memoria histórica de la cultura holguinera. Así aparecen personas que fueron importantes, convivieron con la población y que fueron leyendas. Así pueden aparecer personajes tanto como Calixto García, un personaje que se llamaba Comegallo, que era un personaje pictórico. Nos adentramos en la labor del proceso comunitario, o sea, de lo que hacen las personas en cada una de sus comunidades. Así vamos a MOA y vemos un taller del artista. Apadrinamos un grupo audiovisual, son niños, que están aprendiendo cómo hacer sus propios audiovisuales con obras y hacer conciencia en las comunidades sobre el cuidado del medio ambiente. Consiste en la defensa de los derechos de las niñas y los niños. Podemos hacer un evento cada dos años que lleva su nombre, o sea, Tahuabo. Participan todos los audiovisualistas independientes e incluso que trabajan en la televisión cubana. Se convierte en un evento teórico, práctico, importantísimo. Tahuabo es el dios de la lluvia de los pueblos originarios de esta región nororiental de Cuba. Fundamentalmente su asentamiento es en Vánez, a la cual se le llama la capital arqueológica de Cuba. La cultura es el lugar donde se define la batalla por un mundo mejor. La convicción de que vamos a hacer un audiovisual con todo el esfuerzo necesario para salvar la patria y la cultura de la nación. Martí decía, la batalla o la guerra ha de ser a pensamiento y a pensamiento debe ganarse. Para nadie es un secreto que la cultura es el rostro de un país, sino el propio país.